IBERO 90.9 COVID-19 desde la ciencia. ¿Cómo ayudar frente a la creciente pandemia? No entres en pánico. Las acciones individuales, conscientes e informadas, son la clave para evitar la propagación del virus. Si tienes síntomas respiratorios y no estás dentro de los grupos vulnerables, quédate en casa y consulta a un médico. Si no tienes síntomas, tampoco salgas. Así, previenes el riesgo de contagio. Evita reuniones, saluda de lejos y lávate las manos frecuentemente. Tu acción individual es el impacto colectivo. IBERO 90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM INFORMAN. ¿De dónde viene el coronavirus? COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo virus de la familia de los coronavirus, entre los cuales se encuentran los que causan otras enfermedades respiratorias, como el SARS y el MERS. El origen de estos virus no está completamente determinado, pero los análisis sugieren que se originaron en murciélagos y posteriormente adquirieron la capacidad de infectar otras especies de mamíferos. El nombre de coronavirus se debe a que esta familia tiene en su superficie unas proteínas que dan al virus una apariencia de corona solar. Estas proteínas les permiten entrar a las células y empezar su ciclo reproductivo. Lo mejor que puedes hacer para no contraerlo es lavarte las manos y quedarte en casa. Tu acción individual es el impacto colectivo. Ibero90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM INFORMAN. ¿Por qué evitar las compras de pánico? Responder a una pandemia implica hacer cambios en nuestro estilo de vida, aceptando que nuestro ritmo cotidiano será más lento durante la emergencia sanitaria. Reducir los desplazamientos innecesarios, evitar las compras en exceso, tener suministros para una o dos semanas, no ir en grupos al supermercado, son medidas preventivas y responsables para que los bienes y servicios esenciales continúen funcionando. Continúen funcionando. Si compramos en exceso, estamos dejando sin suministros a quienes lo necesitan. Dosifiquemos nuestras compras y habrá suficiente para todos. Ante esta pandemia, nuestra salud depende también de la salud de los demás. Tu acción individual es el impacto colectivo. Ibero90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM INFORMAN. COVID-19 desde la ciencia. ¿Qué hacer si tengo síntomas respiratorios? Los síntomas más severos del COVID-19 son fiebre igual o mayor a 38 grados y dificultad para respirar. Si te encuentras en los grupos vulnerables, como las personas de la tercera edad o con alguna condición de salud preexistente, acude al médico. Si tienes síntomas leves, aíslate. Es muy posible que sea un resfriado común, así que no te alarmes. Tu cuerpo se recuperará de la infección y no contagiarás a otros. Tu acción individual es el impacto colectivo. Ibero90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM INFORMAN. ¿Por qué es importante quedarte en casa? El virus del COVID-19 es muy nuevo y los humanos aún no tenemos inmunidad frente a él. Probablemente, una gran parte de la población resulte infectada. Necesitamos tiempo para desarrollar tratamientos efectivos y una vacuna. Por eso, evitar el contagio masivo al mismo tiempo es vital para no saturar los sistemas de salud. Si puedes quedarte en casa, hazlo. Si no puedes, mantén una distancia de al menos metro y medio con otras personas. Saluda de lejos, evita compartir vasos y cubiertos y refuerza la higiene de manos con agua y jabón. Usa videollamadas para socializar con tus seres queridos. Tu acción individual es el impacto colectivo. Ibero90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM INFORMAN. ¿Cómo ayuda el jabón a evitar el contagio? Los virus están cubiertos por una capa de grasa que protege su material genético. Esta capa es resistente al agua, pero el jabón disuelve su cubierta y desactiva el virus. Por eso, lavarse las manos constantemente con agua y jabón por más de 20 segundos es la mejor medida para evitar contagiar o propagar el virus. El gel antibacterial puede inactivar al virus, pero solo si posee una concentración mínima de 60% de alcohol. Además, si solo usamos gel, el virus se mantiene en nuestras manos y no es tan efectivo. Restringe su uso solo para cuando no tengas acceso a agua y jabón. Tu acción individual es el impacto colectivo. Ibero90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM INFORMAN. INFORMAN. COVID-19 desde la ciencia. COVID-19 desde la ciencia. ¿Cuáles son los medios de contagio? Los coronavirus se encuentran en el ambiente, las manos, la saliva, pero también en las superficies, donde pueden sobrevivir hasta tres días. Las superficies contaminadas pueden ser de cualquier tipo, cartón, tela, plástico, metal o madera. Por eso, es importante mantener la limpieza constante de los espacios y objetos que están en contacto directo con las manos. Si pides comida a domicilio, desinfecta el empaque antes de abrirla. Si tus manos están limpias, pero tu celular está contaminado, tus manos siguen siendo un vector de contagio. Sanitiza y limpia tu teléfono dos veces al día, con y sin funda. Evita prestarlo, compartirlo o dejarlo en cualquier superficie. Mejor cárgalo en tu bolsillo y úsalo menos. Las toallitas de cloro son muy contaminantes. Puedes preparar tu propia solución desinfectante, mezclando una cucharada sopera de cloro o limpiador comercial, con dos tazas de agua purificada. Tu acción individual es el impacto colectivo. Ibero 90.9 y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM informan.